Con gran valor y talento salió desde Michoacán Se fue para el otro lado donde empezó a trabajar Porque la negra pobreza lo ha traicionado muy mal Pronto le entró al contrabando, lo nombraron traficante Una vez lo detuvieron, un tiempo estuvo en la cárcel Pero cuando lo soltaron, Arturo siguió adelante Soy de mero Michoacán, Arturo dice orgulloso En las mujeres y el vino, el dinero yo lo gozo Los dólares compran todo, al hombre hacen poderoso Mi sueño es llegar a grande y lo tengo que lograr Yo soy hombre de palabra, se los voy a demostrar Porque todo el michoacano nunca se debe rajar Es gallo que no se raja, que canta donde se para Se le calienta la sangre, si alguien le arruga la cara Por eso carga su escuadra y lo arregla de volada Su trabajo es prohibido, eso jamás se comenta Solo sé que mucha gente lo estima y lo respeta Él se pasea en California en sus buenas camionetas Soy de mero Michoacán, Arturo dice orgulloso En las mujeres y el vino, el dinero yo lo gozo Los dólares compran todo, al hombre hacen poderoso Mero Michoacán, Arturo dice orgulloso Mero Michoacán, Arturo dice orgulloso